Bueno, aquí estamos con Tomás. ¿Qué tal, Tomás? Bien. ¿Cómo te parece? Sí, súper desesperación, muy genial. ¿Qué has sentido en el vuelo? Tiempo, miedo de compasión. ¿Turbulencias? Turbulencias, es una experiencia muy genial. ¿Así ves la cascada? Mírala, por este lado. Loco, loco. Bonita, ¿no? Sí, está bonita. ¿Cascada de cañaveralito? Si ustedes estuvieron en el barco, se tenían una gran capacidad de poder ver todo. A la vez se tenían miedo y peligro. Es eso mismo. ¿Tú sientes miedo, pero estás feliz? Sí. Muy bien. Es rico, pero a la vez miedo. Sí, son dos sentimientos. O sea, ustedes los pegan en... Son los sentimientos que me hacen sentir cosas tan grandes. Bueno, esos son los sentimientos del vuelo. Así es. Sentimientos. ¿No? Es muy difícil aprender. Cuando ustedes tengan esta experiencia, ya entenderán lo que les trato de decir. Exactamente. Exactamente. Esta experiencia... Muy bien. Tomás Franklin. Bueno, es tirar los pies, ver todo. Ver todo. ¿No trajiste para comer aquí? No. Bueno, te hizo falta. No, igualmente, ¿cómo voy a comer? A base, mira, sí. Pero me tengo que estar... ¿Qué tienes por ahí? ¿Nada? Nada. ¿Un dulce, nada? Nada. Nada. Bueno. ¿Tomas? Me hubiera agarrado los doritos que te guían. Claro. No, pero no avisan el vuelo. Bueno, Tomás. Buen vuelo. Ahí tenemos Florida Blanca, Bucaramanga, Mirón. Toda la meseta de ritoque. Tomás. Sí. Excelente día, ¿no? Sí. Para hacer paracaidismo. Muy bien. Es muy feliz este día. Excelente. Chao, Lula. Chao. Chao. Chao.